A continuación, una propuesta de masaje de pies. Una forma muy agradable de hidratar los pies en los días de calor y perfecto para mimarse en las estaciones de frío. Comenzaremos aplicando una crema de pies para hidratar el talón y la planta. Nosotros hemos elegido una fórmula con lavanda romero y ácido salicílico. Las primeras maniobras que emplearemos son unas ligeras presiones digitales en arrastre en la superficie de los dedos. Si el carácter de nuestras presiones es firme y pausado, evitaremos desencadenar un incómodo cosquillo. Continuaremos trabajando la planta con unas presiones en arrastre. En esta ocasión, con la yema de ambos pulgares. En el centro de la planta se encuentran los puntos reflejos de sistemas muy sensibles como el digestivo, el excretor o el uniráneo. Es por esto que las manipulaciones deben ser suaves y el número de repeticiones menor que en otras áreas propuestas. En el talón insistiremos con unas fricciones palmares y unas presiones pulgares en círculos centrífugos. Para finalizar, repetiremos las fricciones palmares en el resto del pie y el empeine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!